¿Acaso tu gato se queda mirando detrás de ti? Había leído que, enraizado profundamente en su psique, es un tipo de habilidad primitiva que les permite detectar el peligro cuando puedan verlo o no. Esto debe ser el porque los egipcios los mantenían cerca, casi como si ellos fueran algún tipo de guardianes espirituales o protectores. Estoy literalmente viendo a mi gato justo ahora y él está solo observando. Sus pequeños ojos parecidos a gotas de tinta, sin parpadear e inquebrantables. Puedo ver sus pequeñas garras congeladas, por una combinación de miedo y curiosidad, incapaz de comprender lo que pasa. Una y otra vez en mi cabeza, me repito a mí misma, por favor no te des vuelta, no te des vuelta. Pero la curiosidad me venció y lo hice. Los ojos que estoy viendo justo ahora, saben perfectamente lo que va a pasar ahora. No debí voltear. Segunda historia, titulada, Pueden robarte el aliento. ¿Has escuchado que los gatos pueden robarte el aliento? Cuando era niña, me contaron que los gatos siempre se les debe de tratar con respeto. Ya que, ellos tienen la capacidad de robarte el aliento. Ellos pueden robarte tu alma. Yo amaba a mis gatos, pero jamás les di mucha importancia a lo que decían. Eran cuentos de señoras, muy comunes entre mi familia, más siendo del sur. Pero cuando tenía siete años, cuando pasó. Nuestra vecina se había enfermado. Era una señora muy mayor, tenía dificultades para respirar. Su hija, se había ido a vivir con ella para poder cuidarla. Nuestro gato, Smokey, le tomo cariño a la señora mayor. Ella a veces, desaparecía durante toda la noche para ir a la casa de los vecinos al final de la calle. Oh, Smokey le encanta sentarse en el pecho de mi madre y ronronear para que la acaricien. Ella hace esto por toda la noche. Su hija nos contó una mañana. En ese tiempo, ya había olvidado acerca del cuento sobre los gatos. No fue en menos que una semana después la señora mayor mejoró de repente. Ella estaba completamente curada. Pero, no podíamos encontrar a Smokey por ningún lado. La hija de la señora, nos ayudó a buscarla. La buscamos por todos lados. En el granero, en el cobertizo, en los campos. Ella parecía haberse desvanecido, pero logramos ver una figura gris junto a nuestro cerezo. Nos apresuramos a acercarnos. Smokey estaba ahí, sin vida. Ella estaba acostada muy tranquila, junto al árbol con una carita de satisfacción. La señora mayor caminó hacia nosotros y nos dijo. Los gatos pueden robarte el aliento, saben, pero ellos también pueden tomar tus dolencias. Ella salvo mi vida dando la suya en el proceso. Yo siempre le estaré profundamente agradecida. Los gatos pueden llegar a robarte el aliento, pero si te aman, pueden robarte el corazón. .